Acá nos acompaña la gente de principio de artrosis, vamos a pasar a decir los nombres, díganos. Agustín, Santiago. Y el golero que hoy se atajó todo, felicitaciones. Gracias, Pablo. Pablo, ustedes hoy tuvieron un partido complicado con CBA, pero están acá porque tenemos que entregarles un par de cositas. Tienen una técnica mujer, María Eugenia Pedrosa, que usted es el esposo, el compañero. ¿El compañero está bien? Está bien. Ahí va, el compañero. El compañero, díganos, ¿cómo es que lo dirija su compañera? No, en realidad somos un equipo que nos armamos este año para divertirnos, para generar compañerismo y hacer cosas nuevas. Pensamos hacer un equipo de dirección técnica, tenemos a Eugenia que nos ayuda, a Juan Manuel. A veces hago los cambios yo y a veces, bueno, nos ayudamos de todo. Y siempre tratamos de hacer buenas cosas, divertirnos. A veces juntamos comida para merenderos y esas cosas. Y tratamos de que el fútbol sea una excusa para hacer cosas lindas. Y bueno, diferente. Y acá tenemos la cinta de capitán. Usted decía que acá se dividen los señores que han hecho grandes méritos. Hoy quedó a la vista. Está dividida la interna. Santiago lo echó del grupo ayer al golero y siempre se pelean por el capitán. Entonces no... Ahí pica, ahí pica por quien se pone la cinta. No hay duda, no hay duda. El capitán soy yo. Muy bien. Acá el autoproclamado capitán de artrosis es usted. Claro. Y usted hoy hizo un partidazo que dice, ahí póngase también en campaña para ser capitán. No, no, yo lo dejo a él que con la panza que tiene defiende todo. Atrás defiende todo. Bueno, Chile, felicitaciones por todo lo que hacen también por fuera del fútbol. A María Eugenia agradecerle porque también ocupa un espacio para nosotras, para las mujeres. Y eso es muy importante también para la liga y para el fútbol. Así que felicitaciones por eso. Usted se va a llevar ahí el libro, el cuaderno para que María Eugenia arme la táctica de artrosis. En la casa y acá. Ahí va, le marca ahí lo que tiene que ordenar, trae a todo. Muy bien. La grabación para hoy. Y bueno, gracias por el espacio de todos los domingos dejarnos jugar un ratito al fútbol, que es lo que nos divierte. Dígale a María Eugenia que queda la nota pendiente con ella, que obviamente la foto y la cinta de capitán. Tenemos una. Arréglense ustedes, muchachos. Yo se la cedo. Felicitaciones y bueno, gracias por ser parte de esta Liga Atlántica. Muchas gracias, muchas gracias.